Cuentamos que la calienta, en la disco parremos con la cuenta Dale cáigale, dale cáigale, la calle está lenta Seguimos fumando la venta, aquí nadie con los sacos inventa Dale tírense, dale tírense El más subestimado es Nesto, tranquilo yo no estaba molesto Yo sabía que llegaba mi tiempo, papá Dios mi maestro Me dijo Niki ya andate quieto, que lo tuyo viene duro y por eso El ave fe ni me dicen, porque de la ceniza me hice Y ahora no va a haber quien me pise, lo dejé con un freezer Hasta yo mismo dije que hice, oye y aquí vamos a hacer que aterricen Dale, déjame cambiar el fin Jalen el caqui, ninguna inventa, somos los de la venta Ustedes no cuenten con nosotros Intentan, pero los números aumentan, no se que se no le exigen Mírate si quieres o si no quédate en tu casa Que aquí todo el mundo tiene lo suyo, me enlaza Llego al parido, el mundo se pregunta que pasa Volvió el enano, otra vez tumbando la casa Y yo le bajo el pozo como el chavo del ocho Me gusta que le mientan y yo soy Pinocho Ando en un maquinón, fumando sins De apellido Royce, y no se llama Prince Se acabó el aburrimiento colega Si sale el gang, el de seguro la canción se juega De nuevo hostia, mi apellido debería ser caro Cobro caro, vivo caro, mi vida es un descaro Donde yo piso, se come el terminero Las mujeres lloran gritando por deladietón De mi movimiento es lo que controla la espera Ustedes esperan afuera, mis cifras son veladeras Y lleno dao, mucho con mi flow bien copiado Hasta fallan de tiro libre, están en el cocota La doble cubana, Gucci debajo pa' arriba King Swank, Daddy Cito, el dueño de la tarifa Calienta abierta, llevo el combo que la calienta En la disco corremos con la cuenta Dale, cáigale, dale, cáigale Calienta abierta, seguimos sumando la prenda Aquí nadie con nosotros inventa Dale, tírense, dale, tírense Ahora sacúdete, dale pavo y súbete Ponte de espalda y luego acentúate Y si no te sientes bien ubicada, situate No te preocupes, solo quiero ser tu cuate Mujeres alerta, miren pa' la puerta Que llegó el que las va a poner a todas contenta Cuando toco la tarima, eso se revienta Porque el flow que yo tengo es fresco como venta Estoy haciendo esto como desde los noventa Ahora me dicen mutantes, se dieron de cuenta Cuando saco mi trabajo, la gente comenta A fuman tan panamá, siempre representa Empezó en la esquina y luego fue creciendo El mundo ya está viendo, el calor están sintiendo Las calles tienen nombres, escondemos en voces De la cuna donde se bate el cobre Las mujeres con los mejores clóset Tienen estas lucias, siempre tienen donde Buscar lo que les gusta y el desorden Y la máquina está a volver Salgo en la noche y llego siempre a prepararme Así calarme, ponerme los diamantes Y una garguita en el coche impresionarle Que sea soltera pa' que sea mejor el trance De ese tro me la levante Rutina de jangueo que normalmente a mí me pase Vivo viajando al mundo, placer retándome De mi país yo soy el icono, pocos dicen que no Pero esos pocos siguen siendo mis discípulos Ahora están los títicos, me están dando el título De quien el reggaetón escribe un nuevo capítulo Lo mío es real, lo tuyo es película Si ves solo juguetes, está mi nombre en la matrícula Las mujeres ganan como aguacero de noviembre Estoy condenado a ser bendecido por siempre Alerta roba a todas las mujeres Que los ninjas estamos en la zona Somos el combo que las desconecta Esa alerta, devuelta lo que la calienta El ladito te remoto en la cuenta Dale cáigale, dale cáigale La callita alerta Seguimos fumando la puerta Aquí nadie con los saco inventa Dale tírense, dale tírense La calle encendía como Troya Nadie me cruce la línea ni nos voy a La medita en día El negocio y la calle mía Nos quedamos con los trenes y con la vía Mi amor es la canción de todas las baby Yo corro con la cuenta Se queda mirando la máquina con los aros El jistro a ese joven le metí como 50 Todo sale por encima usted le da su carro caro Que son leasing, están embrollados Tengo un par de millones de respalos La chapa y chapa y se pegan como un pejo Una pecera cuando ven el botellero Y el brillo de mi pulser Alerta, alerta, que me encierren las compuertas Coscudo, donde está tu competencia muerta Despierta, yo espero que tengan cubierta Cada vez que salgo dejo la pista desierta Faraón de los panel sortijas Como el Sijama, el monumento Como los huesos de Tutankamel, el Messi Hacen pipa, hace latas de Pepsi Después de par de cachas como que se sienten sexy Golpea, mi voz nunca te tuvea Sigo fuerte, como el norte de Correa A mil hermanos he perdido por los cambios de marea Que empate, canse, chefe Y que empate, canse, corre Yo sigo en un Macau Millones ha chocado Mis conciertos son dos Paga la entrada Ser de las libretas doradas Soy la Sijama Por encima del Príncipe Dale más volumen Que esto se jodió Al lenta roja Que las discos se reventó Demasiado fuente Esto viene demasiado duro Ando que hasta vestido en negro Me veo en los culos Esto es palo, palito, palo seguro Que nosotros andamos en naves Que parecen del futuro Figurona que quieren comerme crudo Que andan con su novio Y me miran que ahora Déjala que bajen Que llegaron los dueños en la calle Nosotros no creemos en nadie Al lenta roja Pa' que la disco lo pare Lo pare Lo pare Tú eres aleta Te he puesto lo que la calienta El ladito te remojo la cuenta Dale cáigale Dale cáigale La calle está lenta Seguimos jugando a la venta Aquí nadie con nosotros Soy menta Dale tírense Dale tírense ¡Oh, oh, oh! ¡Brancha! ¡Brancha! Tengo un par con esta Que lucen perfectas Puesta pa' la vuelta ¡Brancha! Dina lo que quieran Que la puerta está cubierta Uy, mala mía No fue mi intención A tu mata Tuve que aplicarle la inyección El baby ahora es la nueva atracción Dale tírense el brailleo y el boss ¡Brancha la pala pa' lo yo! Que si no te capeo el rollo Pin pollo Le vamos a cortar el hilo a tu yo-yo Mani, opren bebas Pa' darle martillo Yo no quiero ser jebo Déjeme te chillo Gritaron una bruja Y no se despertaron Todo es lo que ha chocado conmigo Más nunca se va a dar ropa La seda Que el que en la calle se le suba Se va a tener que mudar para Uba ¡Ey! La alerta Alerta Que se te va a caer la vuelta Nadie nos tranca la vía A nosotros Por eso es que tu línea está muerta Mi chula quieren trago Pidan toque Yo lo pago Si tú me frotas esta lámpara Te va a parecer un mago Yo no soy un buzo Pero yo quiero nadar en tu lago Y muchas cosas heavy te hago Es que mi mente de infinito llega Yo sé que aquí tú no llegas La mujer tú te deseliga Hasta el seguridad la brega Yo empiezo a beber temprano Aunque me acueste tarde ¿Dónde están? Vamos por ellos Que son pocos y cobales Me gusta el tiquete que tiene este prieto A pechar de mí Porque sabe que es un invento Llegarle el flow Que tenemos los dominicanos Y donde quiera que llegamos Metemos mano Que lo que siempre estamos activos Acuente el efectivo Palo en mi tío Su sirviento Con mi chaleco Pila de plomo Y cachazo Por todo su fruto Como agua para chocolate Pa' que quiera Pa' que te arrebate No tranquila Si no hay lepate Si no miras Tienes que zona ¿Dónde está? Que, que, que Dime que onda La voz que te tiene Que a la disco reventa Demasiado duro Y pues aleta roja Su sirviento de zona Indica para ti Tu eres aleta Te puesto No te la calienta Pedradito Tomemos con la cuenta Dale, caígale Dale, caígale Let's go Calle, el talenta Seguimos tu mando a la pesta Aquí nadie con los trato y menta Dale, pide, pide, pide Aviso pa' tu nación Llegó la invasión Le bajas a la movie o te llevo el alma a hedón Los felicito han ganado fama, carrito y sus tenis caras Por eso le exploté pa' mi primer millón Millones sobre millones y qué pasó Mi barrio son las mansiones y qué pasó Bajo la ventana sin decir nada Muestro mi cara y tu gata se monta sola Papi, qué pasó Ya arranquen, quién existe, quién me estanque Como un soldado va a pararse de frente al tanque Pichote diste Grammy, que tienen tenis Soy la vía que le surta al mundo los kilogramos No eres ciego, es que no ve, como Gary lo pone a valer Todos suben de nivel, cuando el sello lo pone cartel Demostré que ni el gobierno pudo ponerme censura La palabra reggaeton le hice parte de la cultura Soy la moda en Paris, con el flow de New York El delivery perfecto me llaman Daddy Zipco Hay unos cuantos rezando pa' que mi carrera expire El día que se va a dejar en el día que D.Y. se retire El creador del GPS Music Capos Chris Jedi Jumbo Gabi Music King Yes El ejército Los que controlan el globo terracio El anillo como remoto la cuenta La de cargante Radio Malesina Alerta Roja Imperial Host Imperial Host Compra y venta de maquinaria de hostelería y ocasión Cocinas, hornos, lama maquillas, cafeteras, cortadoras de fiambre Mesas de acero, cámaras de frío y congelado Si cierras tu negocio, tasamos la maquinaria Especialistas en mantenimiento y restauración en artículos industriales Contamos con transporte propio y hacemos todo tipo de montaje con certificación Síguenos a través del Face, Twitter, Instagram o imperialhost.es Calle Sean Bermúdez 46 Bajo Jijón Teléfonos 985-0899-88 O 633-7742-63 Imperial Host Imperial Host Muy pronto en Jijón Mmm, qué rico Repostería creativa y eventos Heidi Tartas pone a su disposición su tienda de repostería Estamos en la calle Los Andes, número 26, al lado de Los Yelmos Donde siempre tendremos sus pasteles, bizcochos dominicanos, tarta negra colombiana Raciones de las tartas que elijas Gran variedad de mesa dulce Pan de diferentes clases Y arreglo para sus decoraciones Y mucho más A sus encargos, al 656-43-2567 Mmm, qué rico Repostería creativa y eventos Muy pronto en Jijón American Spin Food Lo mejor en pollo asado Hamburguesas Arepas rellenas Ensaladas Deliciosa parrilla 100% colombiana Empanadas Papas rellenas Buñuelos Pan de bono Todo en panadería Saboree rica avena Milo, zumos y batidos naturales Además, todos los días un menú diferente Celebramos todo tipo de reunión familiar Hacemos tu comida por encargo para tus eventos especiales Servicio a domicilio 985-73-7004 Whatsapp 633-77-4263 Calle Eulalia Álvarez Número 35 Bajo Guijón American Spin Food Para disfrutar con tu familia y amigos Música 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 Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Música Sandra Liliana Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¡Suscríbete al canal! Porque ya he comenzado a extrañarla, porque ya he empezado a amarla Ella es todo para mí, mi reina, ven, anda dile por favor Dile que no soy feliz, dile que si tiene un beso que ha guardado un día Para dármelo a mí, háblele de todo el tiempo que pasamos juntos Dígale que vuelva, que puedo morir Luna, dile que me siento como un pez fuera del agua Luna, dile que no me dejes solo, que se muere mi alma Que la amo cada día que pasa Que sus recuerdos son los que me dan vida Que la extraño tanto, que me hace mucha falta No es tan solo a mí, también le extraña mi cama Que la amo cada día que pasa Que sus recuerdos son los que me dan vida Que vuelva Dile que no soy feliz Dile que si tiene un beso que ha guardado un día para dármelo a mí Háblele de todo el tiempo que pasamos juntos Dígale que vuelva, que puedo morir Luna, dile que me siento como un pez fuera del agua Luna, dile que no me dejes solo, que se muere mi alma Que la amo cada día que pasa, que sus recuerdos son los que me dan vida Que vuelva pronto, que me hace mucha falta No es tan solo a mí, también le extraña mi cama Que vuelva Dile que vuelva Que vuelva a mí, que vuelva Dile que vuelva No, a mí Que vuelva Que vuelva a mi lado, por favor Que vuelva Que vuelva Que intentado a la fuerza llenar Y aunque quiera no puedo sacarlo ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Fra Reyes, su príncipe de la bachata Y te invito para que sigas en sintonía con tu emisora de siempre Sol Radio 103.4 Que nadie invente la mejor Corazón que está herido Cura la cicatriz del amor 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 Y como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única Que con tu amor a mí me puede hacer feliz Y como diablos Y como diablos ¡Dame! ¡Dame! Tú pensaste que yo Me iba a amargar la vida por tu adiós Pero se te olvidó Que nadie es mejor que nadie en el amor Ay, tú me hiciste sufrir Tú mudaste con mi vida y mi ilusión Por tu mala actuación Te he sacado de mi bendicorazón Vas diciendo que quiero volver contigo Que sin tu amor es muy oscuro mi destino Que sin tus besos de pena voy a morir Ay, como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única Que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo no cura todo Se te olvida que el tiempo no cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Ay, como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única Que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo no cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Y como diablos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Tú! ¡Ay, papá! ¡Loco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Mira que es swing! ¡Eh, swing! ¡Eh, swing! Vas diciendo que quiero volver contigo Que sin tu amor es muy oscuro mi destino Y sin tus besos de pena voy a morir Ay, como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única Que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo no cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Ay, como diablos Tú piensas que voy a morir por ti Tú no eres la única Que con tu amor a mí me puede hacer feliz Se te olvida que el tiempo no cura todo Y ahora me estoy acostumbrando a estar sin ti Y como diablos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame, dame, dame! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! Y como diablos ¡Eh! ¡Na, na, na! ¡Uh! Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at her But she's looking at you Baby, here's what you came for You, 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 you You, ready, this is what you came for Lightning strikes every time she moves ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Tu cariño Ya estoy arrepentido De haberte querido tanto Ya estoy arrepentido De ti Quiero mandar al diablo El pasado A que presente cruel Me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida Por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo Sin el menor deseo Un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana Para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo 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 Quiero quemarme a fuego lento Capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Voy a quedarme solo Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Ya para qué Esfúmate de mi vida Que ya no siento amor Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Rescataré mi vida No me engañes No me busques tú Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento Te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento Capricho y falso amor Que va No me quema más Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón A salvo Ya estoy harto de recuerdo ¿Cómo pude ser tan tonto? De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo De a poquito De a poquito van creciendo los pocitos Tú, Pollito Juan ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser Pollo Pinky ¿Y tú, Pollito José? Yo también quiero ser Pollo Pinky Pero bueno, ¿por qué todos quieren ser Pollo Pinky? Porque es el pollo más rico, delicioso y popular de toda la región ¿Qué? Pollo Frito Pinky Al mejor estilo americano Pollo Pinky Muy crocante por fuera Pero tierno y jugoso por dentro Pollo Frito Pinky Calle Baleares 46 Y con Pídelo a domicilio Al 98-516-2087 Ven y prueba nuestra gran variedad de platos Y comida rápida Recuerda Los jueves son día del Pollo Loco Por la compra de un pollo Te regalamos medio Pollo Frito Pinky Esta promoción no es válida en pedidos a domicilios Ni jueves festivos Tus mejores momentos Vívelos en el local de moda en Gijón La Buena Vida Fomento Tu punto de encuentro Para disfrutar de una hambria calta de comida En nuestro elegante restaurante Digusta los mejores cafés y zumos Y saborea la magnífica y exclusiva coctelería El mejor beach club de Gijón Ubicados entre la playa de Poniente y el puerto deportivo Los fines de semana Te presentamos las fiestas más increíbles con los mejores DJs Y el mejor ambiente de Gijón Y en esta temporada de fin de año Contamos con menú especial para tu cena de empresa Y no te quedes sin tu entrada Para la gran fiesta de Noche Vieja En la Plaza de Toros de Gijón Para info y reservas Nueve ochenta y cuatro Treinta y nueve ochenta sesenta y siete La Buena Vida Fomento El local de moda en Gijón Los placeres, el café, los aromas, los pequeños detalles Hacen la diferencia Café Milema Café Milema Café Milema Con el mejor café de la zona Pinchos, cafés, meriendas, platos combinados, tabla de embutidos El sitio para relajarte y compartir con los colegas Contamos con terraza disponible todo el año Café Milema Visítenos Estamos en calle Magnus Blistad número cuarenta y cuatro En Gijón Un lugar con buen estilo Café Milema Café Milema Qué bonito paisaje de montaña A ver, ¿qué dice el GPS? ¿Dónde he puesto la botella de agua? En carretera, la distracción es un peligro que siempre viaja a bordo Si te distraes durante más de tres segundos Pueden ser tus tres últimos segundos Al volante, el noventa y nueve por ciento de tu atención no es suficiente Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España Recibe el nuevo año dos mil dieciocho Dándole la mejor de las despedidas al presente año El Pura Vida Beach Club Viste sus mejores galas Para la gran fiesta de noche vieja latina Con la música y la emoción de los mejores DJ latinos de la zona Desde Sol Radio, ciento tres punto cuatro FM DJ Civil El Grande, DJ Luigi Vázquez y DJ Jack Adquiere tus entradas desde ya a foro limitado A solamente veinticinco euros Que incluye cotillón, animación, concursos, campanadas a las seis de la mañana Para América Latina Dándole la bienvenida al nuevo año Para Info y Reservas Seis setenta y tres, setenta y cinco, cuarenta y tres, cero tres Y seis treinta y tres, ochenta y siete, ochenta y dos, ochenta y siete La gran fiesta de noche vieja latina Es en el Pura Vida Beach Club En Avenida José García Bernardo doscientos diez Frente a la escalera dieciocho en Quijón Entrada para mayores de dieciocho años Vestir de muy buen gusto Tocando solo éxitos El Sol RIME Ay, 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 ay Sudando, gritando mi nombre Ay, 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 ay Imaginándome que yo soy tu hombre Ay, 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 ay Él no te está tratando como corresponde Ay, 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 ay Desacatate conmigo porque Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Porque sin la botella aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Dale, 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 dale mami Rompe todo No le pares No le pares Tenemos a todo Y sin gripe Dame lo que hiciste Pues ha ganado y voy a hacer que te la desquite Cero paquetero Yo no pongo pero A la obra del huidero Cuando llego se formó el chimpero Del uno al nueve sin cero Aquí tenemos cualquier tipo de problema Menos de dinero Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche tú te atreves Y mueves Mami, dale Que el voz te lleva Aquí no falta Baby Oh Baby, dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas Que no lo quieres a él Y mejor conmigo que de amanecerle Que tú estás bien durota Se te nota Lo hacemos despacio Besando tu boca No tenemos ganas Cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro Si te nota Esa nota Bien loca, may Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y yo sé Me teaching el sol salga Imagíname que yo soy tu hombre Imaginándome que yo soy tu hombre Ay 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 Yo te está tratando como corresponde Ay 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 Desacatate conmigo porque This is the remix Charo Blue En el área El negrito Hop Claro Ozuna DJ Lobo Super J You want to music High music, high flow Nosotros somos superiority Bye Uh oh 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 En el área Aquí todos vivimos bajo en la matita Aquí todos vivimos bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Hiciera un arado que los empuñara Hiciera un arado que los empuñara Por todos los prados y las encontraran Por todos los prados y las encontraran Hiciera un arado bajo en la matita Hiciera un arado bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco arepa y un marrano frito Veinticinco arepa y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matita Dame mi aguinaldo bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matita Dale a la tambora bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matita Dale a la tambora bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Traigo tu aguinaldo llegaron las pascua Traigo tu aguinaldo llegaron las pascua Besos y abrazos para las muchachas Besos y abrazos para las muchachas Dame tu aguinaldo bajo en la matita Dame tu aguinaldo bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Bueno pues muchachos me voy con dolor Bueno pues muchachos me voy con dolor Porque no lo llevo para donde voy Porque no lo llevo para donde voy Bueno pues muchachos bajo en la matita Bueno pues muchachos bajo en la matita Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Mira tú no tienes corazón A ti solo te importa el dinero Parece que has sufrido en el amor Y juegas con el sentimiento ajeno Parece que has sufrido en el amor Y juegas con el sentimiento ajeno Yo te puedo comprar una mansión Eso no es lo que importa en el amor Yo quiero conquistar tu corazón Y hacerte la herdera de mi amor ¿Quién eres tú para decirme que eres mucho para mí? ¿Quién eres tú para decirme que soy poco para ti? ¿Y quién eres tú para decirme que eres mucho para mí? ¿Quién eres tú para decirme que eres mucho para ti? ¿Quién eres tú para decirme que soy poco para ti? Tú te crees que estás viviendo en la luna Y que a veces te paseas por el sol No te olvides que vivimos en la tierra Y todos somos iguales dijo Dios ¿Quién eres tú? Y yo, tú Perdónase por querer tenerte perdiendo demasiado Tú te sientes la dueña del mundo Y yo, si yo quiero ser tuyo Verdadero amor no se compra Pero yo me doy todo por ti ¿Quién eres tú? Para decirme que eres mucho para mí ¿Quién eres tú? Para decirme que soy poco para ti ¿Y quién eres tú? Para decirme que eres mucho para mí ¿Quién eres tú? Para decirme que soy poco para ti ¿Y quién eres tú? Y te crees que estás viviendo en la luna Y que a veces te paseas por el sol No te olvides que vivimos en la tierra Y todos somos iguales dijo Dios ¿Quién eres tú? Grarito Aunque sea con dolor se aprende Tu mundo, tu música, tus éxitos El sol Tus caras son Tu emisora Hello Malafe, dime quién sigue Ay, sigue, cari Vamos a ser un palo No, vamos a ser un mambo Vamos a ser un palo Vamos a ser un mambo Vamos a ser un palo Oye, Nino Javier Vamos a ser un mambo Y les digo Vamos a ser un palo Vamos a ser un palo Vamos a ser un palo Yo traigo el mambo Vamos a ser un palo 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 ¿Cómo que dice? Vamos a ser un palo Vamos a ser un mambo de lo que prende a buscar la botella de presidente Y vamos a encender toda la discoteca con este junte que se respeta Vamos a ser un palo, vamos a ser un mambo Vamos a ser un palo, vamos a ser un palo Y con este reto que trae aquí llego a la fe Junto a Cari, uniendo cultura, sabe que sí se unió el mambo al poder del swing Vamos a ser un palo, vamos a ser un mambo Vamos a ser un palo, vamos a ser un mambo ¡Jabiel! Esto nos inventa, con este junte para la fe Y sigue Cari Te duro como una vaina bien, ¿eh? No le pare, no le quite, dame lo que tú te fuiste Me voy a vacilar, buscaré para San Juan No le pare, no le quite, dame lo que tú te fuiste Vaya pa' vacilar, vaya pa' Panamá No le pare, no le quite, dame lo que tú te fuiste Cuando me meto en vacilar, me voy pa' Nueva York Nicaragua, Uruguay, Argentina, Brasil, Europa, Colombia, Ecuador, Chile, México, Venezuela, Costa Rica, Perú Pa' que lo goce Puerto Rico Pa' que lo goce República Dominicana El malo Oye, mala fe Cheque al swing Maldito swing Y sigue Cari El malo Esto no se inventa Esto se lleva en la sangre Invitado por mis amigos De Puerto Rico Cari Pero vean acá, esta vaina tiene demasiado swing ¿Y cuánto que ustedes me van a pagar? Mala fe Te fío Ay, Michelito Mala fe 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 And if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? And if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron, y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. Por aquel que le decía, que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado, aprovecha la experiencia de la vida. Va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan. La calumnia y la mentira la castigan. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. Por aquel que le decía, que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida, ha sabido mantenerse con decencia. Aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella. Aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. Por aquel que le decía, que era su amor y su locura. Que era su amor y su locura. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. En su rostro se comparenden los fracasos de la vida. Ella va, triste y vacía, la calumnia y la mentira y el desamor la castigan. Ella va, triste y vacía, fue que todo el mundo le falló y ella no lo merecía. Ella va, triste y vacía, por fracasos de la vida. Ella va, triste y vacía. Ella va, triste y vacía, por fracasos de la vida. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura. Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobreita niña Forma chita y desolada? ¿Pero qué cosas le harían? Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala qué linda viene Mírala qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Y yo la vi Y llorando yo la vi ¡Mírala qué linda va, triste y vacía! Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Henry Méndez y quiero mandar un saludo bien fuerte a todos los oyentes y a los amigos de Sol Radio en Asturias. ¡Dale mambo! Es una dulzura, robarte un beso, es una locura. Es decirte... Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¿Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar? Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confías en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Así se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba. Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casa roba. Escápate conmigo, donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Ahorita, deja la ventana abierta. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Este sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Y andamos con los poderes. Mi mente descontrola y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas. De amanecer contigo todas las mañanas. Estoy en tu casa. Y escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señorita, es sencillo, todos los vemos por ustedes. Monte Poderoso, W, Osuna. When you meet your records. Don Legendario, Fire Químico. Dame Music. Otros niveles musicales. Adquiere todo lo que necesitas con las dos B. Bonito y barato. Vende lo que no necesitas. Compra al mejor precio. En B&B, bonito y barato. B&B, bonito y barato es. Compra y venta de artículos nuevos y usados. Estamos en Gijón, en dos direcciones. En Avenida Chulz, 182 Bajo. Y en Calle Brasil, 43 Bajo. Para información, comunícate al 985-1607-54. Y 985-3015-34. B&B, bonito y barato. Todo lo que necesitas al mejor precio. American Spin Food, lo mejor en pollo asado, hamburguesas, arepas rellenas, ensaladas, deliciosa parrilla 100% colombiana, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, todo empanadería. Saboree rica avena, milos, zumos y batidos naturales. Además, todos los días, un menú diferente. Celebramos todo tipo de reunión familiar. Hacemos tu comida por encargo para tus eventos especiales. Servicio a domicilio, 985-73-7004. WhatsApp, 633-77-4263. Calle Eulalia Álvarez, número 35, Bajo Guijón. American Spin Food, para disfrutar con tu familia y amigos. Empresa, la farándula. La empresa del entretenimiento, la comunicación y belleza. Porque ahora somos Bar La Farándula, locutorio La Farándula, la farándula pelucaría. En Bar La Farándula, te esperamos para que disfrutes en un ambiente familiar. Mesa de billar, los mejores vinos y todo tipo de cerveza. Y atención de primer nivel, la mejor comida dominicana. Disfrútala en Bar La Farándula. En Locutorio La Farándula, tienes todo para mantenerte cerca de los tuyos, a los mejores precios. Y en La Farándula Pelucaría, te ofrecemos todos los servicios de una pelucaría moderna, con promociones especiales. Estamos en Gijón, en calle Soria número quince y número dieciséis. Te esperamos, en La Empresa La Farándula. Mi pastelería chiquitita. Si de tartas y decoración de eventos se trata, llama a la que todos conocen. Tartas Lorena, que ahora es mi pastelería chiquitita. Alta repostería creativa, con las tartas más originales para tus compromisos sociales y familiares. Cumpleaños, matrimonios, bautizos, quince años, fiestas de promoción y mucho más. Nuestros productos son garantizados. Estamos ubicados en calle Ruiz Gómez, número tres bajo, al lado del Ayuntamiento de Avilés. Para más información, comunícate, nueve ochenta y cuatro setenta, cero dos cuarenta y cinco. Mi pastelería chiquitita, boutique, alta repostería creativa, a su servicio. ¡Felicidades! Y si cumples años, mi pastelería chiquitita te regala la tarta. Participa llamando y registrando a tu cumpleañero durante la semana en Sol Radio. Y automáticamente entras en el sorteo de dos tartas los viernes en el programa El Despertador. Cortesía de mi pastelería chiquitita. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pases por el puente, donde corre agua del río. No dejes amor pendiente, como dejaste al mío. ¡Cállate corazón, cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Yo siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti. Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. ¡Cállate corazón, cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pases por el puente, donde corre agua del río. No dejes amor pendiente, como dejaste hasta el mío. ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, cállate corazón, no digas nada! Quisiera decirte tantas cosas, pero son unas palabras. Me ilusioné, sucedió al mirarte, algo tienen tus ojos, son extraños y románticos. ¡Cállate corazón, cállate corazón, cállate! No me creerás, y dirás que yo estoy loco, si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú. Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado, y más porque ahora estoy de ti enamorado. Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida, ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad. ¡Cállate corazón, cállate corazón, cállate! Si tú quieres, un beso tuyo bastará. De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome. Abrazándome. De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome y adorándome. ¡Sacarías Ferreira! ¡Sacarías Ferreira! 2 2 2 3 3 4 1 1 2 3 ¡Suscríbete al canal!